Si tiene un hijo con epilepsia, sabe perfectamente el efecto que tiene esta compleja e impredecible enfermedad tanto en la vida de su hijo como en la de toda la familia. Puede resultar una experiencia frustrante, aterradora y estresante. Por ello es importante contar con la mayor cantidad posible de información sobre la epilepsia y las opciones de tratamiento disponibles. Un ataque epiléptico es una actividad eléctrica sin control que ocurre en el cerebro cuando las células nerviosas emiten impulsos eléctricos mucho más rápido de lo normal. Los ataques epilépticos pueden ser generalizados, es decir, ocurren en todo el cerebro, o parciales, es decir, se desencadenan en una parte específica del cerebro. Aproximadamente la mitad de los ataques epilépticos se desencadenan de forma parcial. Los ataques epilépticos pueden causar fuertes sensaciones y comportamientos, convulsiones, espasmos musculares y pérdida del conocimiento. Si una persona sufre dos o más ataques epilépticos se considera que tiene epilepsia. La epilepsia puede empeorar con el paso del tiempo, pero también puede mejorar.